Es un elemento de enorme trascendencia porque da un salto en lo que a movilidad se refiere, movilidad sostenible, es una pieza más de esa apuesta que estamos haciendo por la movilidad sostenible en el entorno metropolitano de San Sebastián, no solamente en San Sebastián. En general, dan hauek, beste onura bat ekarriko diote amarako hauza bari, aspalditik amesten genuen onura bat, eta da hain zuzen ere, gaur egun banatutak dauden bi parke hauek, ama jur parkean, eta memoriaren parkean pat egin adu izatea.